bueno señores ya acaban de llegar aca de fanboy, esta aca unos juguetitos que me compre por la vía por internet, aqui son, no se si se nota, ahi esta, este es un modelo para el smartphone aqui lo estoy cargando ya esta, esta en el pete, ahi esta cargando, este bacan, este que compre, este señor, este, Omar Bravo bueno ya, despues de una semana, esta llegando, ha llegado el 10 hasta el 12, y bueno esta mare, un maldito paro de mierda, esta bien ah en tocache nomas, acá esta 8, son 2, ah mi compre, ah mi compre tambien estos de eloges, a ver, se nota, mi compre estos de eloges son de paramuñeca, pero maldita sea, el viaje, no vino muy bien, se me champo uno, la mare, pero funciona no, asi ve, se nota, no se si se notara ahi, ahi esta funcionando, pero esta chancado, como se ve, esta viendo ahi, esta vez chancado, esta puta mareada que si te preguno, oye, ah, esta funciona, que me funciona, que me funciona unos par de guías, la hueva ya, me compre 4 de estos, 2 de estos y aca, con conexión a celulares, 4 de estos, pero ya en la entrada, en la entrada de coñado de pescatera, me, ya he, yo he vendido 2 ya, y que me queda uno, no mas ya, pero yo, prácticamente uno, porque el otro ya esta malogrado, no puedo venderlos, y bueno, y tambien, me compre tambien, me compre tambien, me compre tambien esta vaina, miras, se notara, se, acá también me compre tambien un, este, un recortador de pelo, este, este, esta, se voy a abrirle, para que se vean, este, aca me compre de otro señor, que asi por, por Mercado Libre, es una cajita bonita, como se abre tambien esta malvada, esta, es un poco curioso no mas, ahi esta, ve, esta bellisimo, esta linda una, que tal se nota, esta bellisima, ve la italia, que a veces lo vas a probar mas tarde no mas, o a la que no se, o a la que funciona, jajaja, no se sabe porque, no se sabe lo que es lo que puede venir, ya que mierda, a ver si esta, ya estos son todos, me siento, me siento, como un niño este, como un guete nuevo, si, si esta, es una pista, eee, bueno, aca tengo mi otra maquina, este, para cortar pelo, si no se, si no lo sabían, corto pelo, aca me encanta, en homicidio, y bueno, no se nizca, el papiñeo, me pico, Quizás no saben, pero yo me corto yo solo el pelo, este es tan largo porque no tenia maquina, estaba desactivada de mi anterior maquina No sabía nada, el pelo esta largo, ya en el próximo video quizás el pelo esta corto, o de repente lo hago crecer hasta que voy a Nima Y eso es todo amigas, espero que les guste y que bueno, el canal de esta te haya admitido que me haya enviado Los besitos de este, de los relojes, este, bueno, este, me gusta lo malo suerte, que como viene el chacón, la marea que se chacó La preciera por la proxima amigos, chau chau